Con el objetivo de fortalecer el combate a la violencia e inseguridad, autoridades del Ministerio de Gobernación anunciaron en conferencia de prensa la instalación de una mesa de crisis de seguridad en el marco de la cual se implementarán mecanismos y planes operativos. Este grupo de trabajo estará integrado por comisarios, jefes de operaciones y unidades de inteligencia. Como parte de las acciones, según el mandato de la ministra del Interior Eunice Mendizábal, suspenderán vacaciones de los agentes de la Policía Nacional Civil PNC para fortalecer los patrullajes y contar con más presencia en el territorio, indicó Elmer Sosa, viceministro de Seguridad de la referida cartera. Asimismo, las autoridades dieron a conocer que los hechos delictivos disminuyeron en tres departamentos del país, Chiquimula, Guatemala y Jutiapa, como resultado del incremento de las acciones de vigilancia del cuerpo policial. Para DCATV informó Jarvín Yelmo.